filosofar es sobre todo asombrarse ante la realidad y preguntar por qué las cosas son así la filosofía comienza en grecia en el siglo quinto antes de cristo cuando los hombres se preguntaron cómo son las cosas y por qué qué es la naturaleza de qué se compone todo lo que nos rodea acostumbrados a dar respuesta a los fenómenos naturales por medio de mitos y leyendas los filósofos griegos trataron de descifrar los secretos de la naturaleza en base a la razón intentaron pensar la última materia de la que se compone el cosmos empezando por tales de mileto quien dijo que todo se reducía al agua sócrates y sus discípulos centraron las preguntas alrededor de la persona haciendo de la filosofía una herramienta más práctica al buscar en el interior del ser humano sócrates se hizo conocido en atenas por ir preguntando a la gente cosas como qué es la justicia qué es la belleza demuestra que la gente sabía mucho menos de lo que creía cuando le preguntaban decía tan sólo sé que no sé nada reconociendo que la ignorancia de uno es el primer paso hacia la sabiduría ante las preguntas que planteaba su maestro sócrates platón encontró lo que él denominaba ideas la respuesta qué son las ideas platón divide el mundo en sensorial perceptible por los sentidos cambiante e incierto y el mundo de las ideas que es permanente y fuente de toda verdad el bien que plantón compara con el sol es la idea más fundamental de la que nacen todas las demás verdades aristóteles rechazaba las grandes ideas abstractas de su maestro platón prefería la observación acompañada de la lógica las ideas las ideas platónicas ya no eran suficientes para explicar la riqueza de las cosas si no se tenía en cuenta la materia que las componen así sus preguntas se centraban en las particularidades del mundo y los seres vivos que lo pueblan que tiene cada uno de único para aristóteles el hombre sabio no es aquel que contempla la idea del bien sino aquel que sabe en cada situación concreta elegir la opción más equilibrada mientras la filosofía griega preguntaba a través de la razón la filosofía medieval hace las preguntas a partir de la fe cristiana de esta manera san agustín mantiene la distinción platónica entre el mundo de las ideas representado por dios permanente y eterno y el mundo sensorial la tierra y sus seres una manifestación imperfecta de dios nosotros somos capaces de hacer el mal porque no tenemos la perfección y eternidad de dios por su parte santo tomás se propuso reconciliar la fe y la razón uniendo el pensamiento de aristóteles con la fe cristiana dios es la raíz de todas las cosas el primer motor la causa de todas las causas en el siglo 17 irrumpe en europa uno de los movimientos más importantes de su historia la modernidad que con la ayuda de la nueva ciencia rompe con la forma cristiana de preguntar para priorizar un enfoque puramente racional y matemático todo comienza con la causalidad los filósofos modernos exigían para todo una razón una causa en vez de aceptar la realidad a través de dios descartes fue el primero en exigir certeza en el conocimiento a partir de principios y demostraciones su forma de análisis permitía pensar las cosas como una gran máquina en la que todo se debe a una razón previa pienso luego existo esta nueva idea destierra la fe permitiendo así pensar un mundo sin dios el pensador que lleva al extremo este racionalismo es espinoza quien deduce a partir de principios matemáticos una nueva forma de vivir sin la ayuda de la religión dios es el universo la naturaleza la razón la verdad todo lo que es y existe frente al racionalismo surgió el empirismo con figuras como david hume que rechazó la noción de causalidad alegando que sólo nuestras sensaciones son fuente válida de conocimiento por ejemplo aunque se sepa por experiencia que del fuego sale humo no quiere decir que del fuego siempre vaya a salir humo ya que por experiencia nunca podría abarcar tal sensación de esta forma el empirismo tiene un fuerte componente de escepticismo renovando en cierta medida el pensamiento socrático de tan sólo sé que no sé nada frente a estas dos corrientes contrapuestas kant construyó un sistema que resolvía la cuestión en nosotros mismos es cierto que no conocemos las cosas en sí mismas sólo lo que nos aportan nuestros sentidos si bien estos están procesados por las categorías de nuestra mente siendo la categoría más importante la de causalidad ya que nos permite ordenar el mundo este énfasis en la mente dio lugar a lo que se conoce como idealismo que como su nombre indica para conocer las cosas hay que tener en cuenta las ideas el sujeto y el pensamiento en la segunda mitad del siglo 19 aparecen tres grandes filósofos los que paradójicamente les une un ataque sin precedentes al pensamiento filosófico sospechan de la filosofía anterior porque no considera las fuerzas que se le escapan a nuestro análisis consciente marx puso el énfasis en las categorías económicas y sociológicas que configuran al hombre y que lejos de ser neutrales legitiman la explotación de una clase la burguesa sobre otra el proletariado lo importante para entender a los hombres no es el individuo sino la sociedad cuyo motor es la lucha de clases el comunismo que proponía es la eliminación de las clases y por tanto de la explotación Nietzsche por su parte se rebelaba contra la filosofía que él identificaba con Sócrates y Platón rechazaba sobre todo la división platónica ante el mundo verdadero de las ideas y nuestro mundo aparente hacía falta crear nuevas formas de vivir de pensar que ensalzaran la vida y dieran lugar al superhombre quien produce su propio sistema de valores e impulsa ese aliento vital finalmente Freud propuso una nueva manera de entender nuestra mente a partir de lo que no conocemos de nosotros mismos el inconsciente que está determinado por los traumas de la infancia y por los instintos que la sociedad reprime Freud descubre una parte de nosotros inaccesible a nuestro análisis consciente y hace de nuestra propia identidad algo nunca alcanzable del todo a nuestra comprensión y y y y y y